19 años de una propuesta que se mantiene firme, que ha ido respondiendo a las demandas de la ciudadanía, de las instituciones y a aquella idea original de generar un espacio que profundizara en ese sentimiento de orgullo, de pertenencia a un territorio, a una comarca que ha permanecido unida desde sus inicios, desde los primeros pobladores en Gran Canaria, pero que ha ido reforzando ese sentimiento a lo largo de la historia y se ha apoyado en temas como las tradiciones, como la identidad, los valores y el sector primario de la agricultura, desde luego y la artesanía. No, yo creo que sí, es verdad que aquí se empezó con esta propuesta hace 19 años, pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante en el conjunto del territorio insular. La semana pasada estábamos en la Feria Europea del Queso, que organiza la Mancomunidad del Norte y dentro de 15 días tendremos la Feria también del Norte. Yo creo que cada vez está más arraigado ese sentimiento de perseguir la diversificación económica en torno a la soberanía alimentaria. Hemos conseguido avances extraordinarios, lo hemos dicho, hemos aportado estos datos. Hoy consumimos el de los 28 millones de kilos de papas que comemos los Gran Canario, que somos muy paperos, el 60% lo producimos aquí y el 72% de las hortalizas, o el 80 y tanto por ciento de los huevos, el 50% de las frutas. Son avances extraordinarios, eso solo se puede hacer desde el esfuerzo. O nuestros quesos, que salen fuera y son los más premiados, 16 premios en la última Feria de Londres. Bueno, yo creo que todo eso va generando un sentimiento sobre la necesidad de consumir más de aquí, menos de fuera, protección del territorio, del paisaje, lucha contra el incendio, comer más fresco. Son tantas las cosas, los beneficios, que cuando después ves que se sale una feria y vienen decenas de miles de personas a consumir otros productos, a apoyarla, a pasarlo bien en torno a nuestra música, a nuestras tradiciones, creo que eso sin duda es muy positivo. A mí me parece que, desde luego, cuanto más espacios se puedan generar para que los hombres y las mujeres del sector primario y de la artesanía puedan vender su producto, todo ese trabajo y ese esfuerzo que realizan todo el año, mejor. Es verdad que el esfuerzo económico que hacen los municipios tiene que ser importante, la colaboración del cabillo siempre está ahí y lo hace en estos momentos también de manera singular, aportando con 50.000 euros para hacer posible la feria, pero yo creo que generar espacio y, sobre todo, hay un tema que yo les insisto mucho, les insisto mucho al conjunto también de los municipios. Producto local, real, que las ferias sirvan para kilómetro cero, para nuestra artesanía, porque a veces contribuimos a que, bueno, se genere más espacio para otras cosas que a lo mejor no es lo que realmente esta feria se creó, para lo que se creó esta feria. Entonces yo creo que insistir más en eso, que son dos o tres al año, a mí me parece lo más significativo es que sea para el sector primario, para la agricultura, para la minería, para la artesanía, para potenciar nuestros productos.